Hola muchachos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien y disfrutando de las bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para poder compartir con ustedes un poco más sobre lo del requinto. Queremos seguir compartiendo con ustedes estas intros, algunos acordes, compartiendo también para aquellos que apenas están iniciando sus clases de la guitarra y del requinto. Queremos poder llegar hasta ustedes de una manera que ustedes puedan comprender estas clases y puedan asimilarlas y puedan aprender fácilmente la ejecución de estos instrumentos. Para el día de hoy traigo un tema muy hermoso del trío Los Hermanos Devia, estaban muy jóvenes en ese entonces y el tema es titulado Canten a Dios, está por Do menor en el requinto. Vamos a hacerlo naturalmente sin transportador y el que lo quiera cantar, ejecutar por el tono original no olviden que está por Do menor. El transportador en el tercer traste y hacen un La menor. Quiero saludar de una manera muy especial a todos los suscriptores que han venido llegando al canal. Esperamos ser de bendición para ustedes y no olviden compartir con aquellas personas que ustedes creen que este canal les puede llegar a servir para el aprendizaje, para ellos iniciar también en esto de la ejecución de la guitarra y el requinto. Y de esta manera todos sigamos alabando y glorificando aquel que todo se lo merece, al único y sabio Dios. Si Dios lo permite estaremos en un próximo tutorial. Que Dios los bendiga y los guarde. Bueno muchachos, vamos con este hermoso tema de los hermanos Debia, Canten a Dios. Vamos a hacerlo por La menor. Es una intro muy cortica, muy bonita y vamos a aprenderla de la siguiente manera. Voy a hacerlo de una manera lenta, toda la intro completa y después lo vamos a hacer frase por frase. Iniciamos. Bueno muchachos, vamos con la primera frase de esta hermosa intro. No olviden que está quedando la tablatura para que los que saben manejar la tablatura puedan aprender fácilmente. les ayude de una manera muy rápida a aprender. Por esta razón no voy a explicar las posiciones de los dedos ni los trastes, sino que con la tablatura ustedes se van a guiar donde van posicionados los dedos. Vamos con la primera frase. Nuevamente vamos a hacerla. Nuevamente vamos a hacerla. Vamos a hacerla un poco más lenta. Vamos a hacerla un poco más lenta. Vamos con la segunda frase. Nuevamente. 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 Un poco más lento. Nuevamente. 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 y su ejecución sea muy muy exquisita, muy perfecta y los oyentes y usted mismo pueda captar un sonido muy especial en su requinto. Nuevamente la segunda frase, vamos con la tercera frase, de esta manera. Vamos a ver si la podemos hacer un poquito más lenta. Para la segunda parte de la intro vamos a hacer las mismas frases, pero van a tener una pequeña variación cada frase. Vamos a hacerla de nuevo. Vamos a ver si la podemos hacer un poco más lenta. Esta es la variación de que les hablaba. Nuevamente. La variación. Nuevamente. Vamos a ver si la hacemos un poco más lenta. Nuevamente. 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 Un poco más lenta. Los. No. Los. No. 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 Todos. No. ¡Gracias!